Música Bueno y como pueden ver aquí estoy en medio de la naturaleza En un nuevo programa de a pie y con dron con Javier Torralba Vamos a encontrarnos, no sé, Javier, hoy ¿dónde nos vamos a ubicar? No sé, Javier, hoy ¿dónde nos vamos a ubicar? No sé, Javier, hoy ¿dónde nos vamos a ubicar? No sé, Javier, hoy ¿dónde nos vamos a ubicar? No sé, Javier, hoy ¿dónde nos vamos a ubicar? Yo creo que en algún otro programa lo hemos visto Muy bonito, son chaparros esos, coscojos, pero sobre todo enebros Casi se podría decir que además de llamarle al término el almendrolar Pues le podrían haber puesto el ginebral, ¿no? Porque con tanto enebro que hay Y ya pues nos dirigimos a la vejera de Garballo que es una de las pequeñas joyas Que se conservan en Tafalla en un estado bastante aceptable para lo que tal como está el patrimonio rústico en nuestro pueblo Y que merece la pena conocer y visitar porque todavía quedan cestos de caña donde se metían las abejas antiguas y hacían ahí los panales ¿Sería la tercera vejera que veníamos? Posiblemente, vimos una en Valgorra y no sé dónde vimos otra Ah sí, la de Tamarices, aquella tan grande Yo tengo el recuerdo de haber visto dos y esta sería la tercera Mira, para los que no estén por aquí, vemos que sigue existiendo moras, Tafas de moras Y estamos en el tiempo Estamos en el tiempo Y están negras Esta borrasquica de esta noche Seguro que les ha venido de perlas Se verá en los días sucesivos Estamos paseando por una pieza, pero que vemos que está lieta Yo creo que no ha sido ni este año, no sé nada Está como muy pisada Está muy pisada porque aquí entra muchas veces el ganado Aquí meten el pastor en el vaquero allá abajo El rebaño, y claro, esto todos los días Un rebaño de 400, 500 ovejas La verdad es que se ve la paja que queda completamente reinada Sí, lo deja todo bien trillado Y aquí llegamos a lo que es la vejera de Garballo Bueno, estamos contemplando, Javier, te decía yo que estos almendros Que son almendros Son almendros Y me comentas que amargos Amargos, sí, amargos No sé si son todos amargos o son la mayoría Pero claro, si vienes aquí un día a coger almendras Que las puedes coger porque esto está abandonado Y no es de nadie y es de todos Esto sí que se podría aprovechar Pues te vas a encontrar con la desagradable sorpresa De que no las vas a poder comer Y esta es la zona de, digamos, en los términos de los corrales Son el serenado Pues en esta ovejera también un poco como si fuera el serenado Porque aquí están todo lo que, donde estaban las piqueras Donde entraban las abejas, ¿no? Que salían a por el alimento Y de toda esta zona es de donde entran Entraban ellas Aquí, en estos agujeros Por aquí Por aquí, ¿ves? Aquí se ve muy bien Esto, esta tapa Y atrás se abría un cesto Se ha ido poco a poco deteriorando Luego la vamos a ver por dentro Y es una construcción Que poco a poco Aunque se va desmoronando un poco Pero todavía se conserva así Desde hace muchos años Yo desde que estoy andando por el campo Siempre la he conocido así Supongo que, Javier Se hace con piedras, como vemos La techumbre es de adobe, de barro Sí, sí, se hace de barro Con losetas incluso Vemos alguna loseta puesta sobre Con una especie de lajas Y arriba se pone la tierra Y claro, con el tiempo crece la hierba Y protege de la erosión Y de todo eso Allí vemos hasta una higuera Cosa muy sorprendente En este secarral Pero bueno, ha prosperado Y es un sitio pues muy bonito Muy bonito, muy entrañable Muy cuidado Abajo vemos otra vez la laguna Pero vemos que está rodeada ¿Era privada el término? Por lo visto era privada O por lo menos de explotación Propia Sí, como concesión Y yo, vamos Alguien me ha comentado Que conoció a Garballo Que vivía por las calles altas de Tafalla Por la calle Misericordia Una de esas calles Y quiero localizar A lo mejor este programa A algún familiar Si pueden quedar hijos, nietos Y que me cuenten un poco Como Porque esta avejera Lo que es lógico Es que no es para autoconsumo Sino que se vendía La persona que la tenía Vendía miel Eso es lo que te quería comentar Que al final Hemos dicho Tres avejeras en Tafalla Y hay muchas más Había que ser para ventas Sí, sí, sí Hay más Hay otra que Está ahí donde Llevan ahora Lo de las basuras En la carretera de Miranda Había una Que yo la conocí En mitad Por donde pasa ahora La autopista Había una avejera Parecida a la de Valgorra Grande Hay otra también En la parte de Valdelobos Que igual algún día La vamos a ver Hay varias avejeras Todavía de estas Bueno Javier Y ahora vamos a ver un poco Cómo era la avejera Por dentro Por dentro, sí Que era donde recogían Realmente la miel Claro El apicultor Se metía aquí dentro Se tapaba bien Hacía humo Y empezaba a quitar Panales de miel Que en estas avejeras Antiguas Pues son muy Muy deformes O sea, tienen las formas Que tienen No como en las modernas Que están en esos Bastidores Que son todas perfectas Y Como tenían ya el oficio Muy bien aprendido Pues lo que hacían era Quitar Pero dejaban Porque la aveja Tenía que seguir comiendo Y si le quitabas todo Pues te quedabas Sin colmenas Vamos a ver adentro Que todavía se ven Muy bien por dentro Los agujeros Donde se metían los cestos Creo que queda Algún cesto todavía De caña Y Y es un mundo Pues que ha desaparecido Pero que Muy interesante De conocer Pues eso El habitáculo Era pequeño Lo suficiente Pues como para poder moverte En el Todavía vemos Los restos De De los cestos Que se hacían Con Con cañas Que eran Una especie de conos Iban de más a menos Y las abejas Al entrar Iban colgando De ellos Sus Panales Y de aquí Aquí abajo Hay uno que se ve muy bien Como eran los Con las cañas Que se están cayendo Como Como hacían Y eso Oscuridad Humo Protección Y venga Ya extraer miel Con unos cubos Se iban echando Ahí los panales Y luego en casa Pues O por presión O Modernamente Es una especie De centrifugadora Que Que saca la miel A las paredes Del cubo Se escurre Y con eso van Y esto es Y está muy bien Conservada Fíjate Observa un momento El techo No tiene vigas Las vigas Son todas Grandes piedras Que hacen de vigas Es un Un trabajo Muy bonito Muy bonito Muy bonito Espera un momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los Capitanes es un apodo de una familia de Tafalla, que todavía viven descendientes y pues serían los que vivían aquí o por lo menos trabajaban estas zonas. Es casi una edificación, como vamos a ver, que tiene unas dimensiones aceptables. No es que sea muy grande, pero tampoco es un chavisque pequeño, un cabezal bonito al otro lado de piedra. O sea que estaba bien planteado y fíjate cómo se ha quedado. Se ha quedado que menos que un letrero. Bueno, ya estamos arriba, Javier. Vemos que está bastante deteriorado. Muy deteriorado. No tiene tejado. No tiene tejado. ¿Pero podría ser esto a la entrada? Podría ser. El dintel de la puerta se ve que son unas piedras buenas de sillería. Y tiene aquella otra puerta de allí también, una buena construcción. Es una pena. Yo entiendo, aunque no comparto, que no se hagan consolidaciones de esto, ni siquiera restauraciones. Pero, hombre, aquí poner un panel con el nombre, con el subnombre, digamos, a Caserío Almendorrar o de los capitanes, explicar un poco la época de cuando fue construido, por qué, quién habitó. O sea, un poco de información y que la gente cuando salga no vea una respuesta ahí, porque a raíz de este programa va a haber gente que si pasa por aquí va a decir, dirá, qué arruina así, que es el Caserío Almendorrar o de los capitanes, porque no saben ni el nombre. Entonces, un poco de divulgación. A mí esas cosas sí que... y son baratas, son baratas. ¿Vivían aquí, en el Caserío? Es posible, es posible. ¿No se saben? No, no sé, porque... No hay constancia. No hay constancia. A lo mejor el testimonio oral es el que tiene que decirnos. ¿Porque vive familia todavía en Tafalla? Sí, sí, viven en Tafalla, sí. O viven en Tafalla o vienen mucho a Tafalla. Que yo conozco a uno, lo conozco solo de vista, pero no tengo inconveniente un día acercarme y decirme, oye, ¿me puedes contar alguna historia que has oído a tus abuelos o...? Porque si damos una vuelta por él... Que la vamos a dar, además. Bueno, estábamos hablando de que están las paredes, incluso algunas que se ha hecho algún arreglo, ¿no, Javier? Sí, se la han metido agua del atraso. Pues era para conseguir partes que se van a deteriorar y eso, pero claro... Se ve que se ve que se ve que tenía una cierta altura, por lo tanto podría tener pisos, ¿eh? Para abajo un poco de cuadra y arriba, ¿ves? Con ventanas, ventana abajo, ventana arriba y... Las ventanas pequeñas, como se hacían antes, ahora hacemos grandes ventanas, pero claro... Sí. Para que no entrara el frío. Exacto. Esta puerta la habían cerrado, también sigue teniendo en los marcos y el cabezal, cuídate que piedras y de sillería... Puede ser que podría ser una pequeña cuadra o corral... Una pequeña cuadra, sí, un corral, pero no tenemos nada de... Por eso a lo mejor, pues en el ayuntamiento o en sitios así... No hay constancia. No, pero puede haber planos de cuando se hicieron estas obras, no sé. Es un trabajo de investigación de gente que... Yo cuando oigo que fulanito, menganito, ha hecho, está haciendo historia, ¿no? Todavía hay chavales que hacen la carrera distrital, digo, joder, no... Animarles un poco para que hicieran un trabajo de investigación, pues, del patrimonio rural de Tafalla. Y sería una buena tesis, ¿eh? Porque es muy original, no hay nada... Fíjate que... Aquí vemos a mí... Si es que está a contrata... Está como muy baja, ¿no? Está como muy baja, sí. No sé por qué, pero... Bueno, muy baja. Ahí arriba... Que Jao estaría ahí, de todas las más. Claro, sí, porque se ve ahí la viga central, que fue un poco... No muy recta, pero que servía para apoyar los maderos. Seguimos teniendo almendros. Almendros. Estamos en pleno almendrolar. O sea, que ya sabemos por qué le damos fe de que el nombre del término es auténtico. Es auténtico, el almendrolar. Y aquí arriba, detrás, que no vamos a subir, hay una pequeña balsa que se recogía agua de lluvia y sería, pues, para los ganados. No tengo visto dónde podría haber un pozo, porque seguro que hay un pozo. En todos los sitios hay un pozo cercano. Pero, Javier, estamos hablando de años. ¿De qué años? Es que no sabemos. Pero tienen que hacer muchos, porque si no hay constancia en ningún sitio de ello, ¿no? Claro, tiene que ser, pues, de principios del siglo XX, pues, hasta los años 30, 40, no sé, cuando se empieza, cuando cambia también mucho la agricultura, porque empieza la locomoción, ¿no? Empiezan los tractores, todas estas cosas. Sí, ya no hace falta el que vivan en el campo, ¿no? Vienes aquí con tu furgoneta, con tu tractor. Lo que sí vemos es que esto no está transitado, porque vemos la hierba muy alta. Pues, quizá porque hay alguna pieza y todavía tiene que subirse. Y estos almendros, Javier, ¿cómo sabemos si son amargos? Salvo probando. Probándolos. Yo no vamos a probar, por si acaso. O sea, los de la abejera de Garballo, que por cierto aparecía ahí otra vez, esos sabemos que son amargos porque hemos probado las almendras. Y entonces hemos dicho, ojo, son amargos. Pero... Ya dijiste, es una y no más. Una y no más. Sí, sin embargo, por lo que se ve, la flor de ese almendro es buena porque las abejas, claro, también comían de ahí, polinizaban esos almendros. O sea, pero el fruto, sin embargo, lo daba amargo. Y seguimos viendo las zarzas muy amarillas. Muy amarillas, sí. Porque ha hecho mucho calor, como comentábamos. Sí, ha llovido poco. Estamos en una temporada ya de otoño, ya llegando al otoño. Sí, sí. Y se nota. En los abrigos ves cómo prospera el enebro, pero la coscoja, que esa sale en cualquier lado, pues también está ahí algo de romero. El romero en unas zonas está más amarillo y en un tono más amarillo. Y seguimos entrando en las zonas. Vamos a bajar. Sí. Bueno, Javier, nos despedimos aquí entre el caserío. La naturaleza, en un nuevo programa de a pie y con dron, con Javier Torralba. Como han podido comprobar, siempre sus explicaciones, sus enseñanzas, son todo lo que tenemos para caminar por los términos de Tafaya. Un nuevo programa de a pie y con dron, con Javier Torralba. De La naturaleza, en un mundo de a pie y con dron, con Javier Torralba. ¡Gracias!